Hola, platanitos, ¿qué tal? Soy Masi, bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en un nuevo video de Team SkyWars y hoy nos encontramos acompañados por el señor OliGamerZ. Hola, Oli. Hola, sí, sí, sí. Vamos para luego, vamos para luego. ¿Qué es esto, tío? O sea, es ADN, o sea, pero este ADN de quién es? El mío no es, el mío tiene forma de banana, tío. No sé, esto en qué forma tiene. Anda, ya, pringa, ¿cómo tenés forma de banana tu ADN, tío? Tendrás forma de ADN, digo yo. No, tío, yo soy especial, una persona con mucho potasio. Tío, ¿esto qué es? ¿Todos los cofres son para abajo así en plan troleada épica? Sí, no, es que no hay nada, o sea, ya está, aquí se acaba. ¿Ya está? O sea, ¿y mis diamantes y mis cosas? No, no, no hay nada, o sea, aquí hay un par de diamantes que yo cojo así en plan, pero no hay nada. Vale, pues me cojo el casco cuero este para no ir mendiguito, pues nada. A ver, Dios, aquí ir al medio puede ser muy crazy. ¿A por quién le damos? Venga, se acepta la apuesta. Tengo un hacha, sí, voy a coger los bloques estos de madera que hay aquí arriba, para coger los bloques para ser puente, porque no tengo ni bloques, tío, me han tocado tres bloques de... ¿Lol? Vale, me he estado tirando huevitos ya. ¿Quién? 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 Los dos del lado nos quieren dar manteca. Les estoy viendo. ¿Tú dónde estás, Maxi? Vamos arriba a los dos. Sí, estoy en la parte de arriba. Estoy en la parte de arriba, yo cogiendo bloquecillos. ¡Hola, bebé! Vamos a por eso. Vale, yo creo que puedo matar uno de esos, eh. Mira. ¡Hola, bebé! Vale, con cuidado. Vale, uno muerto. Dos muertos. Bueno, no, muertos no, están aquí. ¡Hola, amigo! ¡Adiós, amigo! ¡Hola, amigo! ¡Cuidado, que nos viene por otro lado! ¡Que nos viene por otro lado! Vale, tú vigila. ¿Masi que me mata? Es que me mata este. ¿Masi que me mata el hueco este? ¿Que te mata? ¿Que te mata? Bueno, no me mata. Ya está. Vale, con cuidado que nos viene otro, eh. ¡Mazana, mazana! ¡Ah, viene, 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 viene! ¡Lol! ¡Masi, Masi! ¡Masi! ¿No empacoque? Vale, ya está. Ya tengo peto diamante, yeah. Vale, y bota. ¿No tenía no empacoque el tío ese? No sé, tío, yo creo que no tenía ping Vale, ya tienes botas de esas ¿Tienes botas? No, ¿no? Sí, no No tengo nada más tampoco Tenía unos pantaloncitos para ti Pero ya no quedan pantaloncitos, güey Vale No, tengo una de oro y esta Eh, tengo posiciones de velocidad Míratelo, mira Chetamiento máximo Oh, posiciones de velocidad Vale, vamos Venga, venga Ahí hay uno, ahí hay uno Aquí abajo, loco Ah, le estoy viendo, le estoy viendo ¡Vamos! Dios ¡Hola, bebé! Muere, muere Dios Aquí la gente aguanta demasiado, tío No, no, o sea No me gusta este mapa ¡No! No, no, no Huevito man, tío Muerto, muerto, muerto A volar, huevito man ¡No! Vale, tío, con esto de ir con la velocidad, tío Odio la estructura de este mapa, te lo juro Es horrible, tío Para PvP-ar Es que Esto es una trolea Encima con la velocidad, tío Parece que vamos todos ciclados, eh A ver Es que vamos todos ciclados Hay que hacerlo Venga, ultra rusheo, épico No Señora, afuera Señora ¿Para qué te he certificado? ¡Tío! Ha muerto, ha muerto ¡Tío! Este también Tío, esto es una locura, tío Te lo juro Este mapa es una locura, tío Este mapa es crazy O sea, aquí Es que es para arriba Son dos caminos diferentes Es muy raro Mira ese tío Mira ese tío Que está en el puente Venga, hasta luego, ¿sabes? Venga Ahí está Allí, yo por play En la cara ¡Ay! Casi No Tío, que hay huecos inesperados, tío A ver, con cuidado La, 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 la No, se me ha ido Espérate, se me ha ido la velocidad No pasa nada Cuidado, 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 cuidado No pasa nada Porque me ha hecho velocidad Otra vez Hay un señor pesado de los huevos Hay un señor tocando los huevos No es que me lo he dicho Vale, con cuidado Vale, se ha caído, se ha caído Corre, corre Hola, bebé ¡Dios! ¡Lol! ¡Lol, no se ha muerto, eh! ¡No! ¡Está aquí, está aquí! ¡No! ¡Me ha puesto lava! ¡El cachetron! ¡Madre mía! Toma, manzana ¡Dame una manzana! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ale! Tío, que me he caído por un hueco Fíjate, somos invenciarios O sea, estamos arrasando con todos, tío Tío, que me muero Espérate, a ver Ahora, vale Que me he caído por un hueco Te dejo otra manzana por aquí en el puente, ven Mira, me he caído por un hueco, vale Y me he caído hasta el fondo de abajo En un bloque O sea, me llego a mover un bloque y me caigo O sea, este mapa es muy troll Pero muy troll Te da otra manzana, por si necesitas Vale, gracias, baby Los que quedan están allí, mira Son esos dos que están allí, a lo lejos A mí me hace ilusión ir al centro Vamos al centro ¿Te imaginas que le mato a qué? Vamos, venga, vamos al centro Venga, tranquilo, eh ¿Tienes flechas? Ah, aquí hay, aquí hay Aquí hay flechas, a ver Uy, nos están disparando, eh No, no hay flechas ¿Cuántas flechas tiene, Oli? Eh, diez Vale Es que a este ya no le podemos ir al medio, mira Ya no estoy más traqueado No, de verdad Voy a tirar ese de lejos Voy a tirar ese de lejos A ver si le puedo dar Dame flecha, dame flecha Ahí, ahí Mira, me está regalando flechas Gracias, bebé Dale, no flechas, bebé Dale, no flechas, bebé Vale Eh, y esta isla, tío La han reventado enterita ¿Y ahora cómo hacemos para pasar por ahí? Es que Nos la han reventado todita toda, eh Voy a coger Bloque De aquí, de madera De esto A ver, con cuidado Vale Cojo esto, cojo esto Cojo esto A ver No, no Muévete pa'lante, Oli Que no me ha dejado romper bloques Porque estás en ese Dice No puedes romper bloques A tus compañeros Vale No pasa nada Con esa voz lo dices, ¿sabes? No puedes romper bloques Soy Troy McClure Me conocerás por películas como Nooo Espectador, tío De verdad Espectadores, tío Se te pegan a mí, tío Y se te ponen en el puente Y no puedo construir Y muero No No Han hecho ting Ah, no, no, no Se están peando Se están peando Yo siendo tío Que se han hecho ting No pasa nada Mira, aquí está el espectador Que me ha tirado Un tal Maxi Joder, Maxi Me cago en un tumba Ese era Mr. Huevos Ese, tío El Mr. Huevos El Mr. Huevos Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, no, no No, no No sigas Porque está ahí un tío parado Para que cuando acabas puente Te buguee y te tire, ¿sabes? Tírame flechas Tírame flechas Más flechas Más flechas Eh Eh, pibitas del mundo Eh 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 Se quedó sin flechas ya Bueno A ver, mira, me está regalando más flechas Gracias, gracias Gracias Se las agarran Pero luego empezará con los huevos Y después con las bolas de nieve, tío El baile de las flechitas El baile de las flechitas Ya está El baile de las flechitas Te va a gustar Dale caña Dale caña Vale Y yo tengo Yo tengo 20 No, tenía 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 la reserva Ahí está Llamó a paquete de ayuda Paquete de ayuda, por favor, tráigame flechas Y ya está Ya está Voy a coger bloques, tío Que no tengo Pero una cosa te digo más Y de verdad Que Son súper troll Porque es que se ponen en los puentes Y te tiran ellos Porque Es como que Los buguean ¿Sabes? Los espectadores Sí, yo el otro día Estaba jugando en el mapa de... Mira, pon un bloque Pon un bloque Pon un bloque Pon un bloque ahora mismo Aquí No, detrás tuya ¿Ves dónde está la Glowstone? Pues pon un bloque en la Glowstone ¿Puedes? Sí, sí Pero a mí me pasó el otro día eso Estaba siendo un puente normal Y... Se me quitó el bloque Y me morí O sea, así, tal cual Y yo, what the fuck Tío, pero este señor ¿Cuántas flechas tiene? Buah, yo lo que digo Ese señor El hijo del de Cuegrac O sea, se las dan gratis No, yo, tío Esta, ambos sí Hola, vamos Hola, bebé Madre mía No, 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 no Madre mía Madre mía Pero este tipo Tengo 26 flechas Me atoré de aquí Ahí, ahí, ahí Y este que hace Pero, eh, campeón Vale, no puede pase Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Te lo rompe Yo Dios, qué pesado Vale, vale Vale, vale A ver, te tengo cuatro personas 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 Tienes Tengo 34 flechas ya Dispárale tú Dispárale tú O sea, él no Ahí está Ahí está Ahora que se tape Ahí está Sigue, sigue, sigue Sigue Vale, ya Ahora, ahora salta Vale, no, no, no No me la juego Cuida más si te dispara A ver Vale, buena, buena Expliceale Ahí está Venga, muere Muere ya Plasto LOL, que no se mueve LOL Tiene un pinconario Venga Hasta luego No hay pinconario Que valga Comparada con el pinconario Original, ¿sabes? Pero mira cuántas flechas Tengo, tío Parece un erizo Extra, extra Unboxing de cubelé En directo Tengo un cubelé Venga, ahí está Click to open al cubelé Ahí viene Que viene Que viene Que viene Que viene Pum Pero si ya tenía esto Ya lo tenía Repetido Te lo cambio, Oli Te lo cambio Tú no lo tienes ¿Eh? ¿Tú lo tienes? No, mira Esperate, espérate Te voy a poner malo también, tío Ah, ¿dónde está? La tarta La tarta La tarta Ahí Mira, somos Somos la pareja tarta Venga, vamos a hacer ya Pues nada, platanitos Hasta que tenéis este vídeo De Team Sky Con acompañado por el señor Oli Tenéis su canal en la descripción Espero que ha gustado muchísimo Decirle al campero ese Que deje de tirarme flechas ya, por favor Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra, platanitos Adiós Adiós Adiós